Del 18 al 21 de marzo en Pasto se realizará el quinto torneo binacional de baloncestos U18 en las ramas masculina y femenina, las categorías en competencia 2004 y 2005. El valor de inscripción para los equipos interesados tiene un costo de 50 mil pesos. Los campeonatos de baloncesto permiten promover, masificar e impulsar una disciplina que tiene acogida en el medio local y pretende extraer nuevos talentos deportivos en estas divisiones.